y lo que tal a todos soy RichieMexico en un nuevo video para el canal bienvenidos en un nuevo video de Mikey chicos y en el día de hoy les traigo un nuevo addon para su minecraft bedrock y en el día de hoy les traigo un nuevo addon de armas amigos míos y así como lo escuchan el día de hoy les traigo el addon de battlegrounds minecraft así como lo escuchan amigos míos algo muy parecido a PUBG así que bueno chicos si quieren la información de este addon quédate en este video recuerden que si quieren el link de descarga directo de este addon tenemos que llegar a la meta de los 150 likes en este video para que yo les deje ese link sin anuncios ni nada así que bueno que esperas deja tu like y suscríbete a este canal también recuerden que tenemos que activar el modo experimental en nuestro mundo de minecraft bedrock yo les aconsejo que activen todos los modos experimentales ya que si lo quieren combinar con otro addon ya no habrá ningún problema así que bueno recordemos también que este addon está disponible para micropoke edition, microp para consola y microp para pc así que ahora sí vamos con el video oye ya me sigues en twitch que esperas para ver esto así que bueno te espero en twitch de lunes a viernes a las 6 pm y pues bueno amigos míos primero que nada vamos a ver lo que nos interesa y si amigos míos vamos a ver primero que nada lo que serían las armas que obviamente van a estar aquí en pues en el inventario del armamento obviamente y pues bueno amigos míos podemos notar que no son tantas las armas que están disponibles pero la verdad es que se ve demasiado bonito y todavía algo bueno que estoy notando de todo esto es que esto es más aconsejable para los de minecraft de bajos recursos o sea los de gama baja porque ya que estoy notando el juego pues la verdad no está tan pesado y la verdad es tan bonito las armas a ver no es lo mejor no es mejor que el actual guns este de cco está mucho mejor el otro verdad pero es más pesado definitivamente pero la verdad este también tiene lo suyo a ver quiero generar algunos enemigos no sé algunos aldeanos mejor vamos a generar algunos aldeanos a ver ahí está muy bien ahí quedamos y vamos a guardar eso por el momento y vamos a generar algunos aldeanos para atenderlos de prueba muy bien amigos míos pues primero que nada tenemos lo que sería la micro uzi una uzi demasiado famosa que también aparece en warzone ustedes la conocerán así que bueno chicos esta arma dispara de esta forma la verdad es que esta no me gustó mucho ya que el sonido que tiene pues a la hora de disparar como que está algo bugueado ahora tenemos lo que sería la micro uzi army green esta no tiene ninguna diferencia ya que es la misma arma pero está camuflajeada aquí puedes ponerle este camuflaje así que bueno aquí podemos ver que también tiene el mismo sonido y pues bueno más de la misma forma aquí tenemos una p92 que es una pistola aquí si disparamos y ok si ahí está ahí está este está mucho mejor ahí está y ahora tenemos lo que sería la scar l madre mía con la scar l y miren como dispara ahí está amigos míos y también tenemos lo que sería la scar pues camuflajeada y aquí tenemos unas granadas que quiero ver cómo funciona hola 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 muy bueno a ver vamos a lanzarlo por allá ah está increíble miren ahí está bueno amigos míos ustedes se darán cuenta que este mundo es el mismo mundo del video anterior de foreign tours y pues bueno chicos aquí le estamos lanzando granadas a la casa madre mía amigos míos está increíble todo esto amigos me encanta como está este addon la verdad las granadas me encantaron definitivamente a ver vamos a ir a lo que sería aquí a lo que sería el pueblito madre mía ahí está de hecho saben que parecen esto o sea parecen las granadas del duende verde iría yo como por acá y diría puede salir a jugar spiderman y le lanzó la pinche granada se van de ir a la verdad es que las granadas están demasiado divertidas la verdad la explosión está muy buena no es exagerada ni tan fuerte pero la verdad está súper súper chido mira ya ya le hice un buen boquete y se está quemado todo mire le vamos a lanzar una granada al pelón de allá ahí está le ha pegado y ahí está chingo a su madre güey ok chicos pues también teníamos lo que sería pues aquí una scar pues a caray y esto qué onda esa es la misma esa es la misma aquí también tenemos una stun granada bueno esto como que nada más a pendeja creo yo pero no sé si ok sí ahora ya sé para qué sirve esto a ver otra vez ok ok la verdad es que sí aturde demasiado esto qué rayos como como es que sobrevivieron miren nomás lo increíble de todo esto es cuando lanza la granada rompe el cristal miren está increíble me encantaron las granadas van a estar increíble las granaditas van a madre mía me quedó loquísimo a ver ahora lo que tenemos por acá sería esto lo que sería del pub y que sería un sartén no sé si funciona en algo a ver vamos a ver se ve que si pega qué bonito de madre mía qué bonito está todo eso a ver chicos estoy notando que eso está haciendo así que bueno bueno no si vamos a dejarlo así que esté de día ver nada más que esté algunas llamas por aquí con estas explosiones ahí está chingaron a sumar de pinches ovejas ahí está madre mía ahí está se está quemando todo banda se está quemando todo ahí está muy bien así acá y luego por acá ahora este este pueblito ahora está quedando en llamas pobre 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 aldeano granjero bueno pues ya está chicos a ver se van a preguntar ahora cómo conseguimos todas estas armas rechipos bueno chicos hay en el mundo algunas estructuras que se estarán generando también vamos a poder obtener lo que sería esta pequeña monedita que no sé a ver voy a poner todo esto de día quiero ponerme en modo supervivencia ya que sí pues ahorita me van a estar molestando los mobs y no quiero eso así que bueno vamos a ponernos a decirte primero lo de día verdad perdóname a ver vamos a ponernos por acá a la hora vamos a poner el amanecer y ahí está ok ahorita se van a empezar a quema yo supongo así que bueno antes de ponerme en modo supervivencia quiero ponerme de esta manera y obtener lo que serían los cargadores es cierto no les enseñado cómo se recarga el arma y es demasiado fácil a ver vamos a ir por acá no sé a verse la pistola ok si la p90 ok si pide no va a que ya ya está ok ya está muy bien vamos a poner sobre si en modo supervivencia ajá ahí está y ya tendríamos aquí lo que sería el arma ahora sí en modo supervivencia a ver aquí vamos a estar disparando y podemos notar ahí en la parte de abajo que se está digamos que pues desgastando el arma mira en este caso es así también ahí está ahí yo ya no tengo balas y ustedes se van a preguntar cómo recargo la el arma pues bueno chicos necesitamos la munición correspondiente de esta arma entonces en este caso ocupó esta munición la vamos a colocar en la mano izquierda y aquí ya con esto vamos a poder recargar lo que sería el arma miren ahí ahí está porque si le ponemos digamos que por cada vez miren ahorita va a ver ahí está ahí no me deja recargar y tengo lo que sería la munición faltante aquí ni siquiera poniéndolo aquí me va a dejar si ven entonces tenemos que colocar la munición en nuestra mano izquierda y una vez hecho esto pues no quiere recargar ahora a ver si puse la munición es que me equivoqué que wey ok ahí está esa es de las cara ahora sí ahora sí ahí está chicos así se recarga el arma igual con la pistola ahí está estamos usándola a ver a ver a ver así disparamos a la ovejita ok ahí se nos ha acabado la munición y vamos a obtener la que sería la munición de pistola y ahí ya la estaríamos recargando ahí está chicos así es como recargaríamos estas armas pues bueno amigos míos estas monedas te entregan algo te dan algo no sé si a ver y se supone que esas monedas te deberían de estar dando algo que según con esto puedes obtener que un kit de inicio pero ok no estoy me está dando nada pero por acá había algo interesante había una estructura que cada estructura te iba a estar dando algo y nos iba a servir para algo así que vamos a poner en su modo supervivencia para poder ir rápido hacia allá y pues bueno aquí estamos no sé si algo pase con las moneditas no sé si sea porque ya estén fallando también este addon así que bueno vamos a irnos a meterla acá y bueno aquí podemos notar que las estructuras vamos a poder tener también lo que sería pues algunas como armaduras o algunas este protecciones y también vamos a tener curaciones todo este juego tiene lo que sería pues digamos que algunas cosas que sería del juego de del pub g bueno no todas verdad pero pues sí ahí está tenemos algunas protecciones aquí alguien algunas estructuras que se nos han generado y pues bueno vamos a seguir por acá ver si encontramos alguna diferente ya que cada una es diferente y nos puede dar diferentes cosas aquí hemos encontrado algo diferente vamos a ver si nos da algo así miran aquí podemos obtener lo que serían las armas y toda la cosa tenemos algunas municiones allí hay más estructuras iguales no sé si ese sí diferente creo que esa es otra ok esta es otra muy bien vamos a ir aquí a ver qué nos puede dar y ok 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 muy bien muy bien aquí nos metemos y aquí que hay ok aquí hay una cama y todo y miren aquí tenemos lo que serían curaciones o sea está muy bonito la verdad o sea para hacer como digamos que combinarlo con un apocalipsis zombies estaría muy bien chicos así que bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que lo hayan entendido y lo hayan y les haya gustado más que nada pues nada amigos míos recuerden que cualquier duda me la pueden dejar saber en la caja de comentarios y pues bueno amigos espero que les haya gustado si les gustó pues recuerden dejar su like y suscribirse a este canal para más contenido como éste así que bueno chicos nos vemos hasta la próxima nos vemos chao chao